Ahora, como inicio a la sección gremial de nuestra jornada del día de hoy, les presento al Dr. Manuel Galindo. El Dr. Galindo es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en anestesiología de la misma universidad. Fue coordinador del posgrado de la Universidad San Martín, presidente de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, presidente y secretario ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, SCAR, coordinador del Comité de Seguridad de la SCAR, fiscal de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, primer presidente de la Junta Directiva del Fondo de Auxilio para Demandas, FEPAT, secretario de Asmedas, seccional Cundinamarca, director del Comité Científico de Asmedas, seccional Cundinamarca y Asmedas Nacional, editor de la revista colombiana de anestesiología, secretario del Colegio Médico Colombiano y en la actualidad es el coordinador del Comité Gremial de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Muchas gracias, Dr. Galindo, lo escuchamos. Buenas tardes. En esta ocasión he estado muy contentos porque hay cinco colegas colombianos dentro de los comités de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología. Para iniciar el tema yo quisiera hablar un poquito de las sociedades de los médicos, primero en el país y después a nivel internacional. Ya Aristóteles en el siglo IV a.C. hablaba de que el hombre es un ser social por naturaleza. Siempre tendemos a reunirnos con nuestros colegas, con nuestros compañeros de actividad, sea aquella la que se sea. Y los médicos naturalmente no somos la excepción. Siempre buscamos cómo asociarnos con los otros colegas. En Colombia la historia empieza hace poco más o menos 150 años, cuando en 1873 un grupo de médicos muy importantes de Colombia, estaban gente de Bogotá, de Cali, de alguna otra ciudad, y ellos crearon la Sociedad de Medicina y Ciencia Naturales. Era una organización en la cual estaban los médicos interesados no solamente en la medicina, sino también en la salud pública, en la ciencia, en general las ciencias naturales, y algunas otras inquietudes intelectuales de ellos. Estos médicos, algunos de ellos eran políticos. Ahí estaba el doctor Evaristo García, de Cali, y el doctor Manuel Plata Azuero, de Bogotá. Ambos fueron a Europa. Alguno de ellos estuvo en los Estados Unidos y trajeron del viejo mundo y de los Estados Unidos los últimos avances, no solamente en medicina, en la ciencia también, en bacteriología, en inmunología, etcétera. Y llegaron a Colombia y empezaron a implantar todos los conocimientos que habían adquirido por esos países que ellos recorrieron. El doctor Manuel Plata Azuero empezó un poco antes de crearse esta organización. Como era político, estuvo en el Congreso defendiendo la ley que creó la Universidad Nacional de Colombia. Y ambos trajeron la escuela francesa, sobre todo, que fue la que nos dirigió a nosotros hasta poco más de mediados del siglo XX, antes de que entraba la escuela norteamericana. Aquí les muestro algún miembro de la Academia Nacional de Medicina que han sido importantes, reconocidos. Como es el doctor José Félix Patiño, que fue ministro dos veces de Educación y de Salud, rector de la Universidad Nacional y, además, presidente de la Academia Nacional de Medicina y de los iniciadores de ASCOFAM, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. El doctor Esguerra es el actual presidente y al doctor Gilberto Rueda Pérez lo muestro porque él fue uno de los inspiradores de la Asociación de los Médicos que llamó Asociación Médica Colombiana, que trató de unir a todas las entidades de salud organizadas por médicos, tratando de buscar una unidad del gremio para luchar no solamente por las reivindicaciones de los colegas, sino también buscando mejoras en los sistemas de salud en Colombia. En esta diapositiva se veía al doctor Fernando Sánchez Torre, el segundo de izquierda a derecha, que fue muy importante, sigue siendo muy importante. Él tiene más de 90 años, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, rector de la Nacional, eticista y es escritor en el tiempo. Él, juntamente con otros colegas, fue de los propulsores de la Ley Estatutaria de Salud que le da autonomía a los médicos y trata de mejorar algunas de las falencias de nuestra tenebrosa Ley 100. Otra institución importante en Colombia es la Federación Médica Colombiana. Esta empezó con sus ideas desde el año 1917, cuando se creó el Colegio Médico de Cundinamarca, luchando en ese momento por una preocupación que había frente a la invasión al país de médicos extranjeros. Estaban muy preocupados por eso y también querían que la medicina se ejerciera dentro de unos parámetros éticos. Se crearon después otros colegios médicos hasta que finalmente, en el año 34, se creó la Federación Médica Colombiana como la conocemos hoy. Esta federación fue muy importante para que se creara la Ley 23 del 81 que regula los temas de la ética. Se llama la Ley de Ética Médica. Podríamos decir, en resumen, que la Federación Médica Colombiana vela por la profesión de los médicos, por el ejercicio ético de la medicina y por la salud de todos los colombianos. La otra entidad importante es la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que nació en el año 56 bajo la dirección del doctor Roberto Gutiérrez Arango. Esta organización tiene el mérito de tener en su seno a las principales asociaciones de especialistas del país. Eso le da mucha prestancia, mucha importancia en el seno de nuestro país. Destaco ahí que el doctor Rafael Sarmiento Montero presidió esta organización alrededor de 15 años y logró que esta organización cobijara en el momento en que se retiró a más de 50 sociedades científicas. Yo le acompañé como fiscal en sus últimos años y la siguiente presidencia del doctor Loaiza. Asmedas se creó en el año 57 por los médicos del entonces llamado Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. Ellos crearon esto para proteger a sus colegas del Seguro Social, pero también a los médicos de otras organizaciones como la Caja Nacional de Previsión y Caprecon. Han luchado mucho por los médicos y por la unidad del gremio. En Asmedas lograron, se hizo una huelga en el año 76, quebró 56 días. Se logró que los médicos continuaran con la posibilidad de firmar convenciones colectivas de trabajo y también con el empuje de Pedro Contreras, que sigue siendo el presidente actual, se logró una prima especial para los médicos del Seguro, lo que les mejoró importantemente sus ingresos. Ya en el campo de la anestesiología, propiamente dicho, aquí están tres organizaciones, la Cundinamarquesa, la colombiana y la CLASA, la latinoamericana. El escudo, que fue creado por el doctor Juan Marín y quien fue el que creó la organización en el año 49. La colombiana se creó, como les decía, ese año, pero realmente era bogotana. razón por la cual en el año 56 esta organización le cedió el nombre a la organización conformada por las diferentes organizaciones regionales de Colombia. Y la CLASA, que nació en el año 62, realmente los congresos latinoamericanos empezaron en el año 49, igual que la creación de la colombiana. En esta fotografía de la derecha, aquí a la izquierda está Juan Marín y a la derecha es una fotografía tomada durante el Congreso Latinoamericano de Anestesia, el segundo realizado en Sao Paulo, Brasil. En esta fotografía viene el cuarto de izquierda a derecha del doctor Pío Manuel Pío Manuel Carvalho, que es venerado en Cuba, él es cubano, como nosotros le rendimos un gran sentimiento de gratitud al doctor Juan Marín. Y el quinto de izquierda a derecha es el José del Orme, que fue el creador de los congresos latinoamericanos. Como ven, los congresos empezaron antes que la clase. El último de la derecha, si les dije, era el doctor Juan Marín. Y ya ciñéndonos a la sociedad mundial, que es la World Federation, hay que decir que en el año 53, 54, empezaron unos médicos europeos encabezados por este doctor Griffith y por un francés que se llamaba Henry de la Fresney, a pensar que los anestesiólogos deberían tener su propia organización mundial. Inicialmente se pensó que fuera de personas, pero finalmente se acordó que fuera de sociedades nacionales, una por cada país. La Federación Mundial de Sociedades de Anastesiología tiene como objetivo que la práctica de la anestesiología en el mundo se haga con los más altos estándares de acuerdo al desarrollo de la ciencia y de la tecnología de ese momento. Ellos han luchado por ejemplo por los países africanos que son los más atrasados para que se incremente su nivel científico. Han hecho muchas cosas. Esta organización tiene liazones, vínculos con otras organizaciones internacionales como por ejemplo la asociación la Organización Mundial de la Salud y con otras organizaciones como por ejemplo la International Association for the Study of Pain y también la Sociedad Internacional de Ginecobstetricia. Este papel que fue publicado hace algún tiempo lo escribieron los doctores Adrian Gell y Wayne Morris que en este momento fueron elegidos para presidentes de la Federación Mundial durante los siguientes cuatro años. Primero dos años a de Angel los siguientes dos Wayne Morris y aquí se publicó lo que ellos llamaron las normas internacionales para una práctica segura de la anestesia. Es un aporte de la World Federation al mundo y a raíz de la celebración del Día Mundial de la Anestesia y ellos lanzaron una campaña a nivel mundial buscando el bienestar ocupacional de los anestesiólogos en todo el mundo. Entonces ahora la pregunta que uno se hace es ¿por qué nos agrupamos los médicos en sociedades seccionales nacionales e internacionales? Pues son muchas cosas, muchas cosas, muchos objetivos como es por ejemplo la ciencia buscamos compartir conocimientos científicos buscamos proteger al gremio buscamos que nuestro comportamiento sea lo más ético posible y también se buscan fines educativos la Federación Mundial como estoy mostrando en la diapositiva trata de mejorar el cuidado de los pacientes tiene alianza con diferentes organizaciones internacionales en el momento de escribir este papel decían que habían 123 sociedades miembros parece que en este momento hay un poco más y está representada por las diferentes continentes aquí está Estados Unidos o sea Norteamérica es un grupo América Latina es otro grupo el otro grupo es Europa otro grupo es Australia Nueva Zelanda y las Islas del Pacífico otro grupo es los países asiáticos y como les decía tiene liazones con otras reacciones como la gineco obstetricia la de la norma CISO y la de los estudios del dolor entonces en este momento pues están la doctora Jennifer Guevara que va a llegar al comité de obstetricia desde el punto de vista de Cundinamarca y el doctor Pedro Ugarra que va a llegar al comité ejecutivo de la federación mundial en el cual estuve yo durante cuatro años estamos seguros que con la presencia del doctor Ibarra en el comité ejecutivo la SCARE va a tener una gran prestancia a nivel mundial seguramente Pedro va a participar en el desarrollo de esta organización y a su vez nosotros beneficiaremos de todas las cosas positivas que pueda traer esta organización para el país de manera que felicitaciones a la doctora Jennifer y al doctor Pedro Ibarra por llegar a esta organización mundial muchas gracias